Por medio de la sangre de Cristo Por medio de la sangre de Cristo Eso es Por medio de la sangre de Cristo Eso Por medio de la sangre de Cristo ¿Para qué? Y puedo saltar 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 ¡Wow! Puedo girar 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 Y con libertad ¡Uh, uh, uh! ¡Vamos a la barca con libertad! Grito de jubilá Sí señor Sí ¿Puede gritar? Puedo aplaudir Y puedo aplaudir Y puedo aplaudir Y puedo aplaudir Y puedo aplaudir Dos Y puedo aplaudir Puedo aplaudir Y puedo aplaudir, puedo aplaudir, puedo aplaudir, puedo aplaudir, y puedo aplaudir, y con libertad, y puedo correr, puedo correr, puedo correr, puedo correr, puedo correr, puedo correr, y puedo correr, y con libertad. Levanta tu voz con alegría ¡Grito de súbilo! ¿Puedo chifrar? ¡Puedo gritar! Puedo saltar Puedo saltar, puedo saltar... ¡Ala con mi banda! ¡Un, dos, tres, un placer! Grito de alegría